Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Santiago Alonso y el día de hoy me encuentro con mis compañeros Daisy y Richard. Los y las saludamos en un domingo más de Censor UABC. El periodo vacacional de verano ha llegado oficialmente, pero no se preocupen que junto al equipo del staff de Censor seguiremos trabajando para entregarle contenido de calidad. Y hoy no será la excepción, pues tenemos cápsulas preparadas para ustedes muy interesantes con la participación del grupo 551 por su clase de producción audiovisual impartida por la maestra Cristian Vargas. El tiempo que he estudiado esta carrera, han habido semestres muy buenos, pero también otros muy malos en los que me he sentido cansada, estresada, abrumada, en los que he querido dejar todo botado. Por lo tanto, yo soy consciente que si en algún momento llego a necesitar de esta ayuda, es muy importante normalizar el hecho de que yo vaya y que la gente que me rodea también pida ayuda psicológica, sobre todo en una etapa tan complicada como es la universidad. Nos encontramos a mediados del 2020. Somos cinco estudiantes en la carrera de Ciencias de la Comunicación en UABC, Campus Tijuana. Y nuestro trabajo está en realizar una investigación cualitativa por medio del método tecnográfico, donde el COVID-19 no nos permite salir de nuestros hogares. Nuestro universo de estudiar son los padres de jóvenes universitarios de la ciudad de Tijuana. Donde la pregunta de investigación es ¿cuáles son esas representaciones hacia los trastornos psicológicos y emocionales que tienen los adultos entre 40 y 55 años en los jóvenes universitarios en la ciudad de Tijuana actualmente? Con el objetivo de comprender la intervención de los padres con la salud emocional y psicológica de sus hijos. Antes de iniciar, debemos saber que un método en etnográfico es una investigación basada en la etnografía. Donde nuestro objetivo está en comprender la interacción social en contextos contemporáneos de comunicación digital, realizando una observación participante. Desde hace unos meses, iniciamos nuestra investigación con la fase 1. Donde realizamos un protocolo de investigación y resultamos los siguientes puntos. 1. El tema a analizar. 2. Revisión literaria del tema. 3. Formulación de nuestra pregunta de investigación, conocido como hipótesis o supuesto. Y 4. Marco teórico. Durante estas semanas, vamos a analizar distintas páginas de Facebook de la ciudad, induciéndonos a la fase 2. Con el objetivo de comprender cuáles son dichas representaciones que tienen nuestros sujetos a estudiar. Después de ello, registraremos sus interacciones por medio de citas. Dichas citas nos servirán para la fase 3. Encerrado. Me he topado mucho con frases de mamás o papás que dicen, es que el niño no quiere. O es que no puede. Otro punto importante de nuestra investigación está en contactar a los padres por medio de un informante clave. En este caso, sus propios hijos son los informantes. ¿Cómo considera que se encuentra su estado emocional actualmente y por qué? Después de contactar al padre, vamos a realizarle una entrevista en la cual vamos a conocer esos trastornos psicológicos o emocionales que tal vez sus hijos han padecido. El motivo por el cual estamos haciendo esta entrevista es para saber su opinión acerca de nuestro tema a investigar. Cabe destacar que la información que usted nos proporcione será tratada de manera confidencial. En ocasiones he escuchado de ese tipo de problemas psicológicos, emocionales. La depresión, la angustia, la ansiedad, la desesperación, la esquizofrenia. Y algunos otros más, son los más comunes que yo he escuchado con algunos compañeros. Con mi ex esposa sí hubo ciertas situaciones muy difíciles en varias etapas de mi relación con ella, porque nunca pudimos a una terapia, tal vez buscándonos por la mente a hacerlo. Fíjate que sí, una de las cosas que me pegó mucho, recuerdo, fue cuando, pues sí, fue también de mis papás. En una ocasión yo me desperté en la madrugada, por algo, no sé, al baño, no sé, a qué me levanté en la madrugada, y escuché a lo lejos a mi mamá llorando. Decía, no puedo vivir sin ti, ¿por qué nos dejaste? Así, este tipo de cosas. Yo me asomaba a ver qué alcanzaba a ver. Mi hermana, la mayor, ella la veo bajar entre la noche a las escaleras y recoger a mi mamá del piso. Este, muy triste. Eso es. Después de las entrevistas y la observación metográfica, nos queda la fase 3, en el cual agruparemos la cita de los padres por medio de códigos para poder comprender sus posturas y dar los resultados de la investigación. Yo siento que sí puedo contarles todo, porque hay mucha confianza entre mis padres y yo. Sí, sí me he sentido en algún momento de mi vida deprimida y estresada. Por el mismo motivo no les he querido comentar a mis papás, porque sé que no son de mente muy abiertas respecto a los psicólogos. Sería lo último, porque al final en la terapia tendrían que ir todos, porque hay alguna disociación familiar que no permitió resolver el problema de manera familiar. Yo tomaría como la primera opción acercarnos a Dios, hablar entre nosotros. Te digo, no estoy cerrada a ir a un psicólogo, porque ahorita me faltó decirte esto. No generalizo. Yo sé que a lo mejor me tocó ver malas experiencias con estas personas, pero no generalizo. Y preguntarle, ¿tienes la necesidad de hablar con otra persona? De ir con un psicólogo o un terapeuta para que le cuentes cosas que a lo mejor no me quieres contar. ¿Quieres que vayamos? Vamos, vamos a hacerlo. Y sí, sí, sí estaría abierta a hacerlo. Como ya lo hemos mencionado, el periodo vacacional de verano ha comenzado. Pero nos es preciso informarles que esto no significa que podamos dejar a un lado las medidas de sana distancia. Recuerden que al estar cuidando de nosotros mismos, estamos cuidando de todas las personas a nuestro alrededor. Por eso, chicos, es muy importante que sigan evitando las salidas innecesarias, quedándonos en nuestras casas y, pues, ¿por qué no disfrutar de programas como este? Pero bueno, continuemos con la programación. Cada uno nos queda mucho por disfrutar de los reportajes y los contenidos de divulgación que nuestros compañeros del Grupo 551 han realizado para la clase de producción audiovisual. La llegada de las redes sociales ha dado origen a nuevas y transformadas prácticas dentro de las sociedades. La xenofobia ha sido una de ellas. Y aunque esta práctica no es del todo reciente, las redes sociales han incrementado su propagación en todo tipo de usuario, desde los adultos hasta los más jóvenes. Plataformas como Facebook, Twitter, entre otras, hoy en día se han convertido en una herramienta que les permite con mayor accesibilidad expresar sus ideas y pensamientos respecto a varios temas, en este caso, la xenofobia. De acuerdo con la revista científica interdisciplinaria Laboreal, el término de xenofobia proviene del concepto griego compuesto por xenos, que significa extranjero, y povos, que significa miedo. Por lo tanto, hace referencia al odio, recelo, hostilidad y rechazo hacia los extranjeros. La palabra también suele utilizarse en forma extendida con la fobia hacia los grupos étnicos diferentes o hacia las personas cuya fisonomía social, cultural y política se desconoce. Tras la recopilación de información que distintos testimonios brindaron, se mostró una tendencia en la interacción que los jóvenes mantienen con este tipo de contenido. Los usuarios se ven expuestos a críticas o juicios entre ellos y en ocasiones optan por interactuar con el contenido de una forma más discreta, reaccionando a la publicación o enviándola de manera privada a sus contactos cercanos. Los jóvenes que actualmente están entre los 14 y 18 años de edad son usuarios activos que pasan de 6 a 9 horas al día en sus redes sociales, siendo así más sujetos a expresarse constantemente en estas. Más que nada, creo que en ese tiempo fue que me tocó ver muchas fotos, comentarios, memes relacionados como con esos comentarios racistas, digámoslo así. No sé, como diciendo de latinos, como que hay, no sé, tipo de, ay, qué frijoleros o cosas así. Y también como nosotros mismos como mexicanos también muchas veces me tocó que amigos publicaran o comentaran cosas de afroamericanos o de blancos americanos, entonces, la verdad fue cuando más me tocó ver y es triste. No queremos violencia, no queremos violencia. Pues desde un principio a mí se me hizo mal, porque cuando apenas ellos estaban entrando a México, lo estaban haciendo de una mala manera, por ejemplo, lo estaban haciendo como una tipo invasión, entonces se miraban, había varios videos, o sea, yo nunca presencié algo así, o sea, nunca los miré así yo en persona, pero todo lo que te digo es, por red social, se me circulaban videos, o sea. Los rasgos que más destacan en los discursos de odio consumidos por los entrevistados fueron el color de piel y el acento. Declararon ser estos los dos rasgos de los cuales se hacen más inferencias y que dan paso a la creación y divulgación de memes, videos y publicaciones despectivas para otras culturas. Llegamos al presente a acciones tan cotidianas como lo que mencionabas al inicio, en el que no aceptamos a los otros o a las otras por su tono de piel, por sus costumbres o por lo que representan, porque en términos de Sigmund Bauman, la construcción que seguimos teniendo, la conceptualización, es que no van a aportar nada, ¿no? Es que son unas vidas desechables y, bueno, si vienes de lejos, pues estás huyendo de algo, ¿no? Entonces, Tijuana, cuando vienen estos otros, estos otros que no son como nosotros, pues empieza la gente a creer que, bueno, son sucios porque no producen, son flojos porque están ahí nada más, porque quieren que el gobierno los mantenga, ¿cuándo? ¿Cuándo? No se está entendiendo, ni siquiera se está tomando el tiempo de entender y comprender qué es lo que está pasando, no solamente en el país, qué pasa en el mundo para que un grupo de personas, de tal cantidad de personas, salga de su país de origen y lleguen hasta este lado de la frontera, ¿no? Algo que me dijo una niña cuando fui a Honduras, me dijo, migrar es un derecho. Deberíamos de tener un libre tránsito, ¿por qué? Porque el mundo debe ser de todos, que deberíamos de tratar de decolonizar el pensamiento. Esa es la primera propuesta, tratar de pensar desde la decolonidad, tratar de quitarnos esta idea de ver al otro lado del charco. Solamente vamos a cambiar cuando el pensamiento le hagamos un cambio, solamente cuando nos quitemos esta venda etnocéntrica de ver la vida, esta mirada colonial, tiene que salir. En Sensor UABC siempre nos preocupamos de que ustedes en casa no se pierdan de la información. Por eso, les recordamos seguirnos en nuestra página de Facebook donde aparecemos como Sensor UABC, donde constantemente los mantenemos actualizados sobre lo que pasa en el programa, y obvio, para que no se lo pierdan. Pero continuemos, que aún nos quedan más trabajos individuales de la clase de proyectos de televisión digital que los estudiantes de la profesora Concepción Baxin nos presentan. Hola, mi nombre es Denny y esto es Econinos. Este es un programa para que te diviertas y aprendas un poquito sobre cómo el mundo es muy bonito si lo tratamos de la manera correcta. Les voy a explicar sobre lo que veremos el día de hoy. ¡Acompáñenme! ¿Qué es el medio ambiente? Algunos problemas y el reciclaje. El medio ambiente es una gran casa en donde habitan diferentes residuos, como las plantas, las personas, los animales, y así como componentes naturales, como el suelo, el agua y el aire. Las fábricas, cuando inician su producción, emiten un tipo de dióxido de carbono que afecta el aire y la capa de ozono, que es lo que nos mantiene con vida en todo caso. A la vez que también los gases de los carros, la basura en la calle, entre otros más. El reciclaje es un proceso donde todo lo que consideramos que es basura se vuelve a utilizar. Es por eso que en el reciclaje se reconocen las tres R's, que es reducir, reutilizar, y reciclar. Reduce la cantidad de estos productos, plástico, vidrio, aluminio. Reutiliza lo más que puedas todo lo necesario, como cuadernos, papel, etc. Divide tu basura en los botes indicados. En lo orgánico, como son las frutas y verduras. Lo inorgánico o reciclable es el plástico, aluminio, vidrio. Inorgánico o no reciclable son todos los productos que pueden ser zapatos, productos médicos, cigarrillos, etc. Bueno, ahora que ya entendimos un poco más sobre estos temas, vamos a pasar a nuestra sección Plantemos un amigo. ¡Acompáñame! Lo primero que vamos a necesitar son los dos vasos Unicel y unas tijeras. Tomaremos el vaso más pequeño y con la ayuda de un adulto cortaremos unos pequeños hoyitos abajo del vaso. Justo de esta manera. Ahora, con el vaso más grande, cortaremos alrededor, como yo estoy marcando, para crear un pequeño recipiente para ayudar al vaso chiquito. Ahora sí, teniendo ya listos nuestros componentes, pondremos el vaso más pequeño dentro del vaso más grande. Y comenzaremos a agregar un poco de tierra, no toda, solamente hasta un cierto nivel. Ahora sí, vamos a agregar nuestras semillitas de limón o de cualquier otra fruta donde tú quieras y las ponemos arriba de la tierra. Después, cubrimos las semillas con un poco más de tierra para que quede todo cubierto. y ahora sí, un poquito de agua y a llevarlo para afuera. La puedes poner al lado de unas plantitas, así se siente más segura y también con mucho sucesito para que se sienta que pueda crecer más y se nutre mejor. De verdad espero que se haya gustado esto. Nos veremos en el siguiente programa. Adiós. Hey, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Tony Marshall y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Ya no sé ni qué día de la cuarentena vamos, pero estamos bien y vamos a salir de esta y de los zombies y de los aliens y de todo. Sin más que decir, comencemos. Y bueno, como ya viste en el título del video, hablaremos de esta película El Hoyo, que ha dado mucho de qué hablar además de los memes y cómo no, si se presta a muchos análisis. Antes de seguir, cabe aclarar que podría haber muchos esos móviles aquí. Así que si no lo has visto, ponle pausa a este video y ve a verla ahora mismo. ¿Corre? Aquí te espero. Dos mil años más tarde. Bueno, bueno, ya. Ahora, es importante decirles que lo que verás es una interpretación de un servidor, casi comunicólogo titulado. Ya falta poco. Y que no soy un gran experto, pero sí fan de este tipo de películas y de preguntarme chorro de cosas sobre ellas. So, prosigamos. La película El Hoyo fue lanzada por la plataforma Netflix el pasado 20 de marzo, llegando al primer lugar por lo menos en México en tan solo unos días. La historia trata sobre Goreng, un ciudadano común que entra voluntariamente al hoyo, una especie de cárcel o centro vertical de autogestión, como se le es nombrado, donde la mayor parte de las personas se encuentran cumpliendo una condena por algún delito cometido, a excepción de otras personas como Goreng, quien entra para conseguir un título homologado. Esta prisión está formada por niveles, donde permanecen dos prisioneros en cada uno. En el centro, un hoyo que atraviesa todos los niveles por donde baja una plataforma diariamente con alimentos para todos, deteniéndose un tiempo en cada nivel, siendo que entre más baja los prisioneros van terminando con la comida sin llegar suficiente para todos. Goreng se encuentra acompañado de Trimagasi, un hombre prisionero por haber cometido asesinato involuntario y quien se torna personaje importante durante toda la película, siendo quien le explica a Goreng cómo funciona el hoyo y tras su muerte se le aparece a Goreng para seguir hablando con él sobre su propósito de estar en el hoyo y que puede ser el mesías que necesita. Ahora, para empezar con el análisis hay que puntualizar que sin duda la época en que todo esto sucede es futurista, por detalles como la plataforma que está sostenida de alguna manera antigravedad por así decirlo, pues baja sin un cable o algo que la sostenga y sube a una velocidad impresionante. Además, cuando una persona se queda con algún alimento el cuarto aumenta o baja su temperatura radicalmente con lo cual quiere decir que la forma de reformar a los delincuentes y la justicia ha cambiado demasiado. Otro punto importante y para ir avanzando con el análisis encontramos las semejanzas de la trama con varias vertientes. Por un lado la de nuestro sistema social y político, por otro lado la cuestión religiosa y además de la relación al libro del Quijote que lleva consigo Goren como objeto permitido al ingresar al hoyo. Bien, aunque hay muchísimos puntos que analizar sobre este gran filme, vayamos con el primero que es el que más me llamó la atención y si da tiempo para no hacerse muy largo este video veremos los otros puntos el religioso y lo del libro. Entonces, es imposible no pensar en un sistema social reflejado en la realidad al ver la película. Por ejemplo, los niveles superiores tienen el privilegio de comer antes, sin embargo, los de bajo no siempre cuentan con comida, tal y como pasa con nuestro sistema de división de clases. La precariedad de falta de recursos es notable en los últimos niveles donde no llega nada de alimento y muere la gente. Pero, ¿y quién está detrás de todo esto? La administración, así llamada por los personajes durante la película. ¿Qué puede ser directamente ligado al sistema político? Pues el hoyo parece ser más que una prisión un experimento de alguna institución, pues podría decirse que los derechos humanos ahí no existen, ya que a la administración no parece importarle que las personas estén asesinando unas a otras ahí dentro, pues al cambiar cada mes aleatoriamente de nivel a los prisioneros deben notar que esto pasa. Pero no importa, pues el fin es que el hoyo se vuelva una especie de sistema autosustentable. Y por otro lado, con la búsqueda del título homologado por parte de Goren, sabemos que la única dependencia que puede extenderlos pues son instituciones gubernamentales. Un punto más intrigante y para mí el centro de toda la película es el hecho de que Goren, después de sufrir la carencia de comida en uno de los niveles más bajos, busca romper la forma en cómo funciona el hoyo, bajando sobre la plataforma con la ayuda de su compañero del nivel 6, Bajaral, repartiendo así la comida para hacer equitativa la división de esta y que todos puedan comer. Tal y como pasa en la realidad con la mala distribución de los recursos, siendo los movimientos sociales encargados de buscar estos cambios en el sistema en el que vivimos, tal y como están buscándolo hacer nuestros personajes. como conclusión podría decir que la película deja ver el lado oscuro de un sistema aparentemente funcional, la jerarquía social en la que vivimos y la desigualdad, siendo que Goren es el claro ejemplo de los pequeños cambios que debemos de tener las personas para mejorar en beneficio de todos. El detalle es que debemos de observar a nuestro alrededor, ya que como pasó con Goren, a él solo le importaba obtener su título, pero envuelto en la situación se volvió parte de un movimiento de solución a un problema más grande, haciendo alusión a lo dicho por él mismo en una parte de la película. Los cambios no se dan de manera espontánea, sino con pequeñas acciones. Bueno, muchas gracias por ver este video. Si quieres que hable de los otros puntos, el de la religión y el de la relación con el Quijote de la Mancha explicando el final, en el que podría decirse que todo es imaginación de Goren. Deja tu like y escríbeme en los comentarios tu opinión. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y compartir este video. Nos vemos la próxima aquí en Polima TV. Bye. El buen saber presenta El hecho de que en el mundo hayan hombres a los que les gustan otros hombres y mujeres a las que les atraen otras mujeres es causa de gran controversia en la sociedad. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Si eres menor de edad, te invito a ver este video en compañía de tus papás. Y si eres adulto, puedes decirle a un niño que te explique lo que no entiendas. Yo soy Eduardo Peña y el día de hoy en El Buen Saber te respondemos por qué existe la homosexualidad. Para empezar, hay que decir que no se puede argumentar que ser gay o lesbiana sea antinatural. Se han observado estos comportamientos en peces, ranas, caribús, carneros, macacos y 500 especies más. En toda la historia y en todo el mundo ha habido personas con esta inclinación. Lo que ha variado mucho es la actitud social ante ellas. En Congo, los guerreros mayores se juntaban con los más jóvenes igual que los guerreros de Esparta. Las mujeres del Esoto solían hacer pareja con otras mujeres. Entre los indígenas norteamericanos era común que hubiera algunos que se identificaran como dos espíritus. En las civilizaciones precolombinas, azteca, quechua, maya, tupinambá y otros, también había intimidad entre personas del mismo sexo, aunque los conquistadores trataron de erradicarla. De hecho, en la antigüedad no se clasificaban las personas como homosexuales o heterosexuales. Estas categorías surgieron hasta el siglo XIX. En la Grecia clásica, las relaciones entre personas del mismo sexo eran vistas como una institución que permitía la transmisión del conocimiento y la creación de lazos afectivos. La primera vez que aparece la palabra homosexualidad es en un panfleto de 1869. Esta se formó con la palabra griega homo que significa igual y sexus que significa sexo. En 1952, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría la incluye en su manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, pero muchos psicólogos y médicos lo anularon. Ningún estudio daba evidencia de que se tratara de un desorden o de una anormalidad, por lo que en 1973 fue retirado. Pero, ¿por qué algunas personas tienen esta orientación y otras no? Los científicos han concluido que no se trata de algo aprendido, sino que hay muchos factores especialmente genéticos y hormonales. Todo indica que nadie elige su orientación sexual, se forma durante la gestación o en los primeros años de vida. Aceptar la homosexualidad en una sociedad no hace que se propague, logra que la convivencia entre las diferentes orientaciones sea más amable y armoniosa. Yo soy Eduardo Peña y esto fue El Buen Saber. Hasta la próxima. Al igual que siempre, es un gusto compartir tiempo con ustedes, pero desafortunadamente ha llegado la hora de despedirse. Muchas gracias por habernos dejado entrar a sus hogares y acompañarnos por todo este episodio. Esperamos y todo ha sido de su agrado los y las estaremos esperando en la próxima emisión. Esto fue Sensor UAVC, nos vemos hasta la próxima. Sensor UAVC,